¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Voy a hacer, como dije, una video reacción Ok, por lo que estamos viendo Era solo versus escuadra Porque ya mató a tres, falta uno Que es el tipo que está ahí Ok El tipo se escapa A ver, no es que sea Una kill tan épica Pero pues se mató a una escuadra A ver, siquiera yo lo quisiera hacer Pero todavía no tengo ese nivel de pro Como estos tipos Ok, yo creo que es igual Solo versus escuadra O a lo mejor es solo versus dos ¿Saben qué es lo que me pasa? No, lo voy a matar a granadas No, no, no creo, no creo, no creo ¿Sí? No, 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 no Está atrás, está atrás el campero Es un campero, ¿qué hace atrás? Está campeando Esta es una video reacción Y ya me estoy empezando a enojar ¿Con qué vamos con este video? ¡A la bestia! Lo dejó uno de vida No manches Yo hubiera flipado en colores Chavales Se quedó uno de vida ¿Pero qué es? Esa sí es suerte Ustedes díganme Pero esa sí es suerte Que se quede uno de vida No, no es otra cosa Esa sí es suerte Ok, lo impresionante de este video Es que las kills que están en este video Es de una sola persona Como dije, si quieren pasar a ver su video Están acá abajo en la descripción Es un video realmente impresionante Que yo admiro mucho Pero mucho a este tipo ¡A la bestia! ¡Uf! Es que la MP40 Es una chulada De arma Pero obviamente hay que aprenderla a usar De hecho Ya se vienen nuevos videos Sobre estrategias En Free Fire Yo solo digo eso Solo esperenme un tiempo En lo que voy preparando Todos los videos Ok, miren Ahí era Yo creo que Ahí era escuadra Ahí era escuadra Yo creo que era escuadra con escuadra Obviamente Y vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Miren, ahí hay un tipo Ok Típico llegar mensajes de Whatsapp Uf Ya se tumbó uno No No me digas que se Es que vean Vean ese tipo Vieron esa jugada De verdad Vieron esa jugada ¿Qué hizo? Mis respetos Mis respetos A ver Esperenme Lo mató Sin apuntar Lo mató Sin apuntar Lo mató Sin apuntar Todos lo vieron ¿Verdad? Todos lo vieron Todos vieron Esa jugada maestra No hombre Es que vean De verdad que yo Estoy impresionado Con este tipo De verdad Vayan a ver Vayan a ver su video No es que les demos 100 visitas 12 1000 visitas Pero pues apoyenlo Tan siquiera con su video Creo que tiene como Mejor ni cuento Voy a quedar en vergüenza Tiene como 300 mil Suscriptores Pero de verdad Impresionaron mucho Me impresiona mucho Como juega Uf Uf Ahí es Duo vs Duo O a lo mejor Duo vs Escuadra Pero muy buena kill Muy buena kill Vamos a ver esta kill Ok ok Me está impresionando Lo más impresionante Es Lo del Franco Que disparó Sin apuntar Ese es un hack Bueno Es un truco Es un truco Es un truco Que a lo mejor Traigo al canal A lo mejor Traigo al canal Porque tengo que practicar Esa cosa Tengo que practicar Esa cosa Para traerlo al canal Y enseñarles Como hacerlo Ok Yo creo que Solo vs Solo Pero de todos modos Hace kills Impresionantes Se lo van a tumbar Nombre 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 Ale compañero Es que vean como Vean como se mueve Ese tipo Mejor ni cuento Vamos a ver esta kill No se cuanto Delante de este video Yo creo que Ya estará Unos 8 minutos No se ni cuanto Delante de este video Que están viendo Vean 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 A ver Ahí si se nota Un poquillo el defecto Pero de todos modos Es muy pro De hecho Antes usaba Preciso en mira Pero a partir de que Vi que el defecto Tiene más Hay más trucos Con defecto Y estoy empezando Otra vez a usar Defecto Aunque muchos dirán El defecto Es para noobs Pues no lo creo Porque ese tipo Usa defecto Y de verdad Que es muy bueno De verdad Aprendan trucos Si es que quieren Mejorar en Free Fire Y pues si es que Quieren ir Algún día En la LVP Si quieren estar En la LVP Si lo dije bien Creo que si lo dije bien Vamos a ver Vamos a ver Está aquí Es duo Versus duo Yo creo Porque son dos Vamos a ver Que está haciendo Que está haciendo Vean Hay un truco Que lo subí Anteriormente A mi canal Que si no has visto A ver Ese truco Te lo recomiendo Al 100% Están en las etiquetas De allá Que es como hacer Headshots De una manera Muy muy fácil De una manera Muy sencilla De verdad Yo les recomiendo Al 100% Que se lo pasen A ver Para que vayan Mejorando Ustedes En Free Fire Vamos a ver Estas kills Vean Lleva 3 kills Vimos en el video Que hizo 2 Si no estoy mal A lo mejor Ya hice hasta 3 kills Y no lo vi Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Uf Se va a hacer La cuarta Se va a hacer la cuarta Es que De verdad Que para Para hacer este tipo De kills Hay que ser muy estratégicos Uf Uf Corre Corre Compañero Se va a ir A ver A ver Es que A este tipo Nadie se le escapa Nadie se le escapa Vean 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 Nadie se le escapa A este tipo Uf Vamos a ver Vamos a ver Ahí ya están quedando 20 Solo quedan 20 Tumbaron a su compañero Y vamos a ver Miren ahí está Via 2 Si no estoy mal Via 2 personas Via 2 tipos ahí Mientras se vive a su compañero Le están dando por atrás Y un headshot ¿No? Un headshot Uf Uf Que solo hubiera esperado Ahí un headshot Y esa aquí Le suena muy Muy buena De verdad Muy buena Vamos a ver Que hace Que revive a su compañero Y le falta uno más Le falta uno más Pero ya Ya quitaron Ya quitaron El clip Uf 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 Y como dije Si eres nuevo En este canal No sé que esperas Para suscribirte Porque cada vez Vamos creciendo más Vean, 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 vean Y hay trucos Que de verdad Me impresionan bastante Como el del Franco Que vimos hace rato Que mató a alguien Y aparte Era con headshot Fue con headshot Y aparte Sin apuntar Ese truco De verdad Lo quiero traer al canal Aparte Van a haber muchos trucos Muchos trucos aquí Así que No sé que esperas Para suscribirte Y activar la campanita Porque YouTube Cada vez va peor Cada vez YouTube Va peor Vean esa jugada ¿Vieron esa jugada? Pues esa jugada También la vamos a traer al canal De cuando estás disparando Y te agachas Y pues los matas Vean, 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 vean ¿Vieron eso? El tipo quedó Flipando Como dicen mis queridos españoles Flipando El tipo El tipo quedó flipando Uf, uf Uf, uf, uf Vamos a ver Vamos a ver Uy, que se le viene un dúo Se le viene un dúo Es solo versus dúo, ¿verdad? O solo versus escuadra Uf, uf Es que este tipo de verdad Juega muy, muy bien No sé cuánto tiempo llevé jugando Pero por lo que estuve investigando Juega desde la beta De Free Fire Jugó desde la beta De Free Fire Ok, se tumbó a uno Uf, es que el otro tipo Era normal que lo matara No tenía dónde atajarse No tenía Para cubrirse Y pues obviamente Mi querido compañero Agarró la ventaja Por tener esa roca Y esa pared glue A ver está kill Ok Es que Ah, esa es escuadra contra escuadra Es escuadra contra escuadra Y pues obviamente Que este tipo Debería de estar en el único En heroico Y claramente Está en heroico Pues obvio Ese nivel que tiene Es Para admirar Uf, miren Se tumbó Es que ya lleva 8 ¿Qué es? Ya Ya mató a toda la escuadra ¿Qué más quieren? Miren, allá hay dos tipos Allá hay dos tipos Se va Lo va a tumbar con una granada ¿No? No, no Vean Ya, ya Yo tumbó al primero Ya tumbó al primero Va el segundo Va el segundo Uf, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Es que Vean, vean, vean Está jugando El contrincante muy mal Pues ¿Qué hace ahí? Uf, uf Uf, que se lo van a matar Uf, que No Se quedó ¿Cuánto? ¿Dos de vida? ¿Tres de vida? ¿Cuatro, cinco, seis? Dos de vida Dos de vida Esa Esa también es suerte Hay que decir que Esa también es suerte Pero pues ya Ya sacó la victoria Ya sacó la victoria Veamos con este clip Está en cámara rápida Uf, que hay dos adentro Ay, no, hombre Se va a tumbar a los dos Son cuatro Son cinco ¿Cuántos mató? No, ni siquiera vi Es que lleva trece kills En esa partida Trece kills Que lo digo rápido Pero es bastante Es bastante Trece kills Si quieren más Si quieren más videos Reaccionando a estas kills O algún otro video Reaccionando a cualquier cosa Pues déjenlo acá en los comentarios O pongan Reacción a este video Y pues ya lo veremos Ya lo veremos Ya lo veremos En el siguiente Vean, vean, vean Uf Uf, uf, uf Compañero Se tumbó a uno Y va el otro Va el otro, ¿no? ¿Una granadita? Una granadita Ahí está Ahí está Es que este compañero Sabe lo que debe de hacer Uf Uf, vieron eso ¿Vieron eso? ¡Wow! Muy impresionado Muy impresionado Muy impresionado Y creo que ya acabaron Así que como dije Tendrán el video original Acá abajo En la descripción Sin más que decir Yo me despido Y espero que les haya gustado Este video Si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos a la próxima Bye, bye Chau Chau